¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba, que suene, que suene! ¡Y las palmas arriba y arriba, que suene! ¡Sí, sí, 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 para todo el Perú, gema preciosa del dolor! Ese hombre que estás abrazando, era mío, era mío, oye tonta. Ese hombre que estás abrazando, era mío, era mío, oye tonta. Él ya sabe de mi vida, que yo sé lo que es su vida, él me ama, yo lo amo, si está contigo es por capricho. Él ya sabe de mi vida, que yo sé lo que es su vida, él me ama, yo lo amo, si está contigo es por capricho. Lo nuestro fue por amor, contigo por vacilón. Y las palmas arriba, que suene, que suene, y las palmas arriba, que suene, que suene. ¡Sí, sí, 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 así canta María Rafael! En un cuartito juntos convivimos, noche a noche nos gozamos, oye tonta. Él ya sabe de mi vida, yo sé lo que es su vida, él me ama, yo lo amo, si está contigo es por capricho. Él ya sabe de mi vida, yo sé lo que es su vida, él me ama, yo lo amo, si está contigo es por capricho. Los besos que yo le di, jamás tú se lo darás, lo nuestro fue por amor, contigo por vacilón. Los besos que yo le di, jamás tú se lo darás, lo nuestro fue por amor, contigo por vacilón. A gozar y a bailar, mira qué bonito. Para los hermanos, Kairos, Elber, Alcibiades, Rafael, en Bagua Grande, Amazonas. Y llegamos a Tarapoto, con Milvia, Hermis y Feliberto Toro. Sigue zapateando, sigue zapateando, sigue zapateando. En Trujillo, para la profesora, Nancy Ulloa. Somos, el grupo, los Roses. Mueve, mueve, mueve la cintura. Así, esa vuentecita y esa vuentecita. Perú.